El éxito se construye día a día, y ellos lo saben, Gabriel y Beni, los hermanos Torres, humildes, sencillos y trabajadores. Llegamos a Carolina del Norte, a Rancho La Herradura, ya nos estaba esperando el amigo Gabriel. Otra vez, aquí por Rancho La Herradura. Otra vez, una vez más. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, recién. ¿Todo bien? Sí, tomando el solecito. Sí, acabo de llegar, andaba trabajando. Sí. Pero ahorita dije, no, vamos allá a ver qué onda. Ay, Dios. ¿Estás bien cansado o no? Pues sin nalgas. En Rancho La Herradura, se respira la tranquilidad. Gabriel Torres siempre está cuidando a sus animales. Sergio Orozco y Gabriel revisan el rancho, platican sobre el torneo. ¿Cómo va a estar el torneo, más o menos? ¿Cómo se arreglaron o cómo está o cómo va a ser para poder pensar en qué torneo vamos a llevar? Pues, como todo torneo se va a calificar el desarrollo del toro y del jinete. Vamos a tratar de llevar algo lucido, donde la gente queda, que sea lo principal, dar espectáculo, para que la rodura, pues, como siempre hemos tratado de dar espectáculo y la gente estará contenta y seleccionar muy bien los toros y trabajar en equipo con los jinetes. Como el año pasado, igual, más o menos así. Sí, pues, algo, algo similar y, y este, como ahora van a ser rifados los jinetes, vamos a tratar de llevar algo que nos podamos acomodar con los jinetes que nos toquen y hagan un buen papel ellos y trabajar con ellos en el cajón y, y como equipo, da, y traen un buen resultado. La tarde caía en Rancho La Herradura, un atardecer espectacular, como pocos, para disfrutar en el rancho. Al día siguiente estuvimos en la oficina de Gabriel, donde nos enseñó algunas fotografías y premios de la PBR. Estuvimos platicando del crecimiento de Rancho La Herradura y de la gira 2015 en California, comenzando, por cierto, el 31 de mayo allá en Las Vegas. Posteriormente, fuimos a buscar al Benny, a su oficina, y ahí realizamos la entrevista. Esto fue lo que nos dijeron. Amigos y amigas de Estrellas del Jaripeo, bueno, pues, llegando al final de este recorrido con las diferentes ganaderías que participarán en los torneos nacionales de toros de reparo, 11 y 12 de abril, allá en Fort Worth y en Houston, Texas, allá en La Garibaldi. Estamos con Rancho La Herradura. Estamos llegando a este final de este recorrido, esta ganadería campeona también de los torneos nacionales de toros de reparo y que hoy nos recibe aquí en sus oficinas centrales. Gracias a Benny, gracias a Gabriel, gracias a Sergio por sus atenciones, por recibirnos en el rancho y por poder platicar con ellos un momento acerca de lo que será este torneo en este 2015. ¿Cómo estás, Benny? Te saludo con gusto. Bien, bien, buenos días, bienvenido igualmente. Luis, aquí estamos listos para lo que haya que hacer, otro año. Otro año más de torneos. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí estamos, estamos listos otra vez, listos para participar, ojalá que nos toque otra buena suerte y si no, pues que gane el mejor. Así es, si no que gane el mejor. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, con el gusto de recibirte nuevamente. Bienvenido a Rancho La Herradura y pues listos para lo que venga. Bien preparados. Gracias por la invitación allá a la empresa Cirándaro, al señor Gary y a doña Luisa y pues con todo el gusto del mundo por aquí platicando contigo. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues llegamos el día de ayer por la tarde noche. Tuvimos oportunidad de estar un momento allá en el rancho, de grabar algunos de los toros, de ver, bueno, pues el recorrido y el trabajo que realizan allá en, pues en el rancho. Gabriel, Ben y Sergio, un torneos importantes. El año pasado les fue bien, yo diría que les fue espectacular. Fue un año de grandes logros. Fue un año donde hubo un crecimiento de Rancho La Herradura fuerte, porque lo vemos ya en muchas partes de la Unión Americana. Es un trabajo del día a día, es un trabajo de constancia, de querer salir adelante y de dejar una huella con Rancho La Herradura. Claro que sí, estamos muy orgullosos de eso. Le echamos muchas ganas el año pasado y pues le agradecemos mucho a todo el público, a todos y saludos para todos los ganaderos y todo. Y aquí estamos a participar donde quiera que nos inviten. Ojalá que se hagan otros torneos. Con gusto vamos a participar y pues aquí estamos. Sergio, el año pasado en estos torneos de la Garibaldi salieron triunfadores. ¿Qué esperan ustedes en este 2015, en este año que se va a organizar este torneo? Ahora, como te has dado cuenta, como se habrán dado cuenta, las cosas cambian. Hay nuevas reglas y los jinetes serán sorteados. ¿Cuál es el punto de vista de Rancho La Herradura? Pues mira Luis, lo importante y agradecidos con la empresa que nos invitó. Nosotros vamos con gusto y las cosas se van a dar de acuerdo a como se vayan poniendo y pues siempre y cuando vamos a respetar y acatarnos a lo que la empresa como decida calificar. Y pues no, simplemente nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor. Todo el equipo de Rancho La Herradura y los jinetes, como tú sabes, van a ser rifados. Pues vamos a tratar de hacer un trabajo en conjunto con ellos y cualquiera que sea resultado, pues vamos con gusto a participar y que gane el mejor, que gane la ganadería, los jinetes que se merecen ganar y con eso está Rancho La Herradura. Si somos nosotros, pues qué mejor, ¿verdad? Y si no, pues con los resultados nos venimos contentos. ¿Nuevos toros? ¿Qué toros son los que va a llevar La Herradura? Son los dos torneos, tendrán que llevar cuatro toros para poder participar. Sí, por ahí tenemos alguna sorpresa, algunos nuevos, ¿verdad? Algunos nuevos y otros que a lo mejor sí, pues estamos pensando, estamos en eso. Ahorita vamos a escoger a ver cuál encaja para ese evento. Jinetes de gran trayectoria que estarán, Sergio, en estos torneos y, bueno, tu opinión acerca de ello. La empresa Cirándolo se ha dado la tarea de escoger a, pues ahora sí que los mejores jinetes que andan en el momento, en su momento adecuado para montar porque saben del compromiso que llevan con las ganaderías. Las ganaderías, pues todos vamos a tratar de llevar buenos ejemplares y siempre con la mira bien puesta a dar un espectáculo dentro del anillo. Y estoy muy seguro que la promoción de Cirándolo va a ser muy cauteloso en escoger sus jinetes. Y como te repito, vamos a nosotros a tratar de trabajar en conjunto con ellos y estoy bien seguro que los demás compañeros ganaderos van a hacer lo mismo. Y pues para que el público salga contento y los resultados de este torneo sea benéfico, independientemente de quién gane. Ojalá, nosotros vamos con la mente puesta a ganar, como todo ganadero, pero si no ganamos, vamos participando con mucho gusto y te repito que gane el que se merece ganar y con eso Rancho Larradura se viene contento a casa. ¿Será una competencia difícil? Es decir, son muchas ganaderías, todos apuestan a llevar lo mejor de sus corrales. La suerte jugará un factor importante por la cuestión del sorteo de los jinetes. Entonces, bajo esta perspectiva, dices, yo voy, yo participo. Ya con el hecho de participar creo yo que es una gran ganancia porque se está evaluando lo mejor de lo mejor en cuanto a ganaderías de la Unión Americana, Benny. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido hay muchas cosas positivas en ello. La competencia será complicada por las condiciones como tal porque todos en este recorrido que hemos estado realizando llevan lo mejor de sus corrales. Sí, creo que sí, así lo tengo entendido y así estamos dispuestos a ir a jugar. Es lo de nosotros, nos gusta participar y con eso estamos muy contentos. Muy bien, un saludo que quieran mandar para la gente que obviamente nos ve en las redes sociales, a la gente que nos ve a través de Mexicanal Estrellas del Jaripeo y a la gente que está muy pendiente de estos torneos. Sí, así es, un saludo a todos los jaripelleros, a todos los ganaderos y esperamos que sea un buen año 2015. Ojalá que así sea. Gabriel, algún saludo. Un saludo especial para todos, por allá para el área de California, por Washington, por allá Nevada y todos por allá vamos a participar este año con mucho gusto y para todo el mundo que es jaripellero, que le gusta el jaripeo, con mucho gusto a todos y con mucho cariño, un gran saludo. Ahí está, Sergio. Primeramente, gracias a ti, Luis, a Estrellas del Jaripeo, la empresa Cirándaro por la invitación, la mejor de las suertes y bienvenido aquí con tus cámaras, tus micrófonos y a la afición jaripellera que nos ve en México y en Estados Unidos. Un saludo de sus amigos de Rancho La Herradura, siempre trabajando en pro de jaripeo para ustedes y que viva el buen jaripeo. Ahí está, muy bien, pues, amigos, amigas. Nosotros nos vamos a despedir de Rancho La Herradura. Gracias a Gabriel, gracias a Benny, gracias a Sergio por sus atenciones. Nosotros continuaremos con más información conforme se vaya desarrollando en las próximas semanas en rumbo a los torneos nacionales de toros de reparo, el 11 allá en Forward y el 12 allá en la Garibaldi de Houston, Texas. Desde Rancho La Herradura, Luis Teá para Estrellas del Jaripeo.